Continuamos con los videos de Mario Party 2, venga, vamos al último nivel de minigame coaster, y esta bordo vamos aligerada, Mario, Twiggy, y empezamos, buena suerte, y empieza el sufrimiento otra vez, el equipo, explicaciones, no, que nivel va a ser, hardcore, modo difícil, vamos a estar en un mundo nuevo, y empezamos, buena suerte, y vamos a salvar, listo, vamos a hacer el 1-1, comprobats, venga Mario. Listo, finish, vamos al siguiente minijuego, clear, 10 monedas, vamos al 1-2, volcal, ahora vamos a contar, Toads, cuánto será, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, vamos a contar otra vez, 2, 4, 6, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, vamos a esperar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 0, y... clear, 10 monedas por, por 2, vamos al siguiente, 1-3, tile driver, o tile driver, 101, 1-2, 1-2, 1-2, bueno, vamos a hacer el hotel panel de H注ir, listo, 1-12, приходos alsigues, 1-2, 1-2... bueno, vamos al senso del panel de H注ir, listo, 2-3, listo, asigues, 1 1 Sigue 1 1 1 Y Listo, finish Clear 10 monedas por por 3 Continuamos El que sigue es Slow Car Derby Y es el Slow Car Derby 3 Son 4 vueltas así que empezamos Vamos contra Wario Peach y Warcake Cup Vámonos! Chiff 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 Anu Mario ¡Gol! ¡Gol! ¡Nuevo el récord! ¡Gol! ¡Diez maneras por cuatro! ¡Vida extra! ¡Y continuamos! ¡Vamos al segundo mundo! ¡Pero antes de, vamos a salvar! ¡Listo! ¡Vamos al 2-1! ¡Cake Factory! ¡La fábrica de pasteles! ¡Sí! Ahora puedo ponerlo, así que... ¡Catorce, diez! ¡Catorce, diez! Vamos al siguiente minijuego 10 por 5 El siguiente minijuego es Destruction Duel Y empezamos Venga luego Stop Finish Clear 10 por 6 60 monedas Listo Continuamos Vamos al siguiente minijuego 2, 3 Ballon Ball En el equipo Listo Finish Clear 10 por 7 Listo Vamos al siguiente minijuego 1, 2, 4 Looney Lumberjacks A, B, A, B, A, B Vamos al equipo Finish Finish Y Clear 10 por 8 Otra vida extra Vamos al siguiente Speed Hockey Angerle 1, 2, 2, 1 Stop 5 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 ¡No, no! ¡No, no! ¡Tres, uno! Y... ¡Clear! ¡Diez por nueve! ¡Mira extra! ¡Vamos al que sigue! ¡Siguiente mundo! ¡Vamos a guardar! ¡Listo! ¡Vamos al 3-1! ¡Crenque! ¿Y? ¿Dónde está el de 30? ¡Y Halloween! ¡Stop! ¡Stop! ¿Y? ¿Y? ¡Listo! ¡Vamos ahora por Yoshi! ¡Y! ¡Listo! ¡Ahora vamos por... ¡Dickey! ¡Y! ¡Listo! ¡Falta Wario! ¡Finish! 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 ¡Y! ¡Clear! ¡Juh-hoo! ¡Diez por... ¡Por diez! ¡Cien monedas! ¡Vamos al siguiente minijuevo! ¡Tres, dos! ¡Lukekwey! ¡Ya me equivoqué otra vez! ¡Y empieza el sufrimiento otra vez! ¡Venga Mario! ¡Ahora! ¡Uno fuera! ¡Se salvaron! Otra vez se salvaron Lo cambiaron Yoshi Última oportunidad Y Perdi Finish Finish Vamos a la revancha otra vez Look away Venga Mario Start El primero fuera ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Cerca Siguiente oportunidad Otra vez Venga Mario Y otra vez Perdi Y otra vez Perdi Creí que habían sido los tres Así que Hacemos Me equivoqué Segundo fuera Solamente falta Yoshi Última oportunidad Última oportunidad Y empieza el sufrimiento Y empieza el sufrimiento Venga Mario Un segundo Un segundo Se salvó Decay Me equivoqué Me equivoqué de lado Y listo Por fin Por fin Y... Río 10 monedas Vamos al siguiente Arca Raiba Vamos a ver Vamos por Yoshi Primero Y se me fue Wario Voy a perder Y perdí ¡Finish! ¡Miss! Otra vez Arca Raiba Primero Segundo ¡Listo! ¡Finish! Y... ¡Click! Diez monedas Continuamos El siguiente es All Over Vamos a prepararnos ¡Listo! ¡Listo! Solamente faltó Arca Raiba Decay ¡Listo! ¡Finish! Y... ¡Click! ¡Once por! ¡Por dos! Y continuamos Vamos al siguiente Mundo Pero antes de Vamos a salvar ¡Listo! 4-1 Toad in the box Vamos a ver ¡Venga Mario! ¡Venga Mario! Toad menos Menos Decay ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Y... ¡Excelente! Sigue Me equivoqué Otra vez Y... ¡No! ¡Pinch! 4-3-3-5 ¡Pinch! ¡No! ¡Revancha! ¡No! Toad in the box Venga Mario ¡Y... Solamente Decay Y yo ¡Listo! ¡Listo! ¡El tercero! ¡Cierto! 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 ¡Empieza el último! ¡Listo! ¡Clear! ¡10 monedas! ¡Una vida extra! ¡Vamos al siguiente minijuego Tipsy Tornay ¡Venga Mario! ¡Venga Mario! ¡Empezamos a correr! ¡Listo! ¡Listo! ¡Clear! ¡10 por... Por 2 Vamos al siguiente minijuego Totten Paul ¡Wow! ¡Venga Mario! ¡Stop! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y... ¡Clear! ¡10 por 3! ¡30! ¡Vamos al siguiente! ¡Dice Danchi! ¡Vas a ver! ¡Y empezamos! ¡Venga Mario! ¡Finish! ¡Finish! ¡Y... ¡Rio! ¡10 por 4! ¡40 monedas! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡4-5! ¡Shell Shocker! ¡Venga Mario! ¡Zah! ¡Atatrica! ¡Ya me sacaron! ¡M дальше! ¡No! ¡No! En eso no había. Venga, Mario. Shellshockhead. Y... Ya me sacó Peach. Y... ¡Peace! ¡No! Menos una vida. ¡Revancha, vámonos! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sack! Y... Ya me sacaron primero. Y... ¡Means! ¡No! ¡Venga, Mario! ¡Sack! ¡Sack! ¡No! ¡Última oportunidad! ¡Venga, Mario! Y ya me sacó Yoshi Y ya perdí Game Over, le pondré pausa el video, así que un momento de regreso. Después de tres intentos, ¡por fin! Otra vida extra y continuamos. Vamos al siguiente mundo. 5-1, vamos a salvar y continuamos. Vamos al 5-1, Magnet Karta. En equipo. Enrique, 15 monedas ocupamos. Y... Lo tenemos y... ¡Listo! 23 monedas. Y... ¡Clear! 23 por 6. Otra vida y continuamos. Vamos al siguiente nivel. 5-2, Modsnap, Rumi. ¡Venga, Luigi! Vamos contra Yoshi y Decay. ¡Venga, Luigi! ¡Listo! Muy bien. Vamos. hierro. a izquierda. Continuamos al turbo así que continuamos. Uno...Y listo. Através no quedemos en turbos, así que, continuamos. Y... ¡Finish! ¡Finish! Y... ¡Clear! 10 por... 7 Seguimos al siguiente nivel. Hunker Havok 5-3 Vamos contra Peach y Yoshi ¡Vámonos! ¡Finish! Y empezamos el récord. ¡Vámonos! Y... ¡Clear! ¡Woohoo! 10 por... 8 Continuamos. Vamos al siguiente. 5-4 Skate Pilots. 5-4 Skate Pilots. ¡Listo! ¿Dónde? Era Wario Qué crap Listo Y... ¡FINISH! ¡FINISH! ¡No hago récord! Y... ¡CLEAR! ¡FINISH! 10x9 Otra vida extra Vamos al siguiente nivel 5x5 Torpedo Target Empieza el sufrimiento otra vez Creo que es Wario y Yoshi Bitch Primero Segundo Ya vamos empatados Sulte, sulte, sulte Nos fue viendo ¿Cuándo vas, Luigi? ¡Mate, Luigi! ¡Excelente, Luigi! Y perdimos ¡Continuamos! ¡Torpedo targets! ¡Mate, Luigi! 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 Continuamos Vamos al siguiente nivel 5-6 Top Bastard Venga Luigi Start Start Música Vamos a ver el resultado Y... Clip Vamos al siguiente mundo 6 6-1 Kick-san, caché ¿Cuántas monedas son? Ocupamos 15 15 monedas Música 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 8 continuamos vamos al siguiente nivel 6-2 lights out apaguen las luces ahora yo soy de la persona del foco así que vamos primero ¡Finish! ¡Finish! Y... ¡Clear! ¡Diez por cuatro! ¡Vamos al siguiente! ¡6-3! ¡Shot Drop o Roll! ¡Saltar se ha dicho! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Y empezamos! ¡Saltando! ¡Y... ¡Finish! ¡Saltando! ¡Saltando! 10 por 5 Vamos al siguiente nivel, 6-4, Octa de Music, muévete con la música Y empieza otra vez el sufrimiento Excelente Y listo, quedó fácil Y... 10 por 6 Vamos al siguiente nivel 6-5, filler relay Venga Mario Ready, go! Y listo Y... Clear 10 por 7 Otra vida y continuamos Vamos al siguiente nivel 6-6, pop, 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 break Y seguimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Finish! ¡Finish! ¡Clear! Y de maneras por... 8... 80... ¡Vamos al siguiente mundo! ¡7-1! ¡Cervamos! ¡Combinamos! El 7-1 es... Honeycomb Hubbock Vamos a tener que pensar los números Y seguimos Dos... Uno... Uno... Listo... Uno... Adiós... Nikkei... Dos... Cuatro... Seis... Ocho... Nueve... Uno... Uno... Dos... Tienen que ser dos... Uno... Dos... Uno... Dos... Dos... Cuatro... Seis... Ocho... Nueve... Vamos a poner dos... Pone dos... Uno... Uno... Dos... 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 Y... Listo... Ceight... Ejique... ¿Cuántas monedas? 12 por 9 108 Continuamos Vamos al siguiente minijuego Mecha Marathon Vamos a prepararnos Venga Mario Vamos a romper el récord otra vez Venga Mario Venga Mario Venga los Shy Guys ¿Pensas el primero en caer? Wario Peach Decay Allá voy yo Estoy cerca Y Nuevo récord Nuevo récord Nuevo récord Y Clear 10 por 10 100 Continuamos Vamos al siguiente Abandon Shave El peor minijuego De este camino ¿Qué más les puedo decir? Vamos con todo Mario Mario Ya perdí Ya me llevó Blue Bear Hope Looper Música Venga Mario Venga Mario Y empezamos otra vez Y Me he ganado Mario Otra vez Mario Ahora viene el segundo ¡Finish! ¡Listo! ¡Finish! No sé por qué se quedaron abajo así que continuamos ¡Clear! Diez monedas y seguimos ¡Siete cuatro! ¡Hot Ropeyum! ¡Salta la cuerda caliente! ¡Y empezamos! Uno Dos 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 Venga Mario Vamos a atrapalarnos Venga Mario Venga Mario Tenemos que saltar 50 más Start ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Retinamos? ¡Start! ¡Suscríbete al canal! 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 Solamente me quedan dos oportunidades y listo Venga Mario No, 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 no ¿Qué es lo que os dice de la vida? No, 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 no No, 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 no Cuatro saltos de pasar el nivel Últimas dos oportunidades Qué malo es el juego Qué injusto Qué malo es el juego Qué malo es el juego Listo por fin Qué sufrimiento Clear Diez monedas Continuamos Siguiente minijuego es Skateboard Scamper Y otro sufrimiento Siguiente minijuego es el juego Qué malo es el juego Qué malo es el juego Venga, última vida ¿Job aquest sitio de corto? Yem ¿Te va? Rehdee ¡GO! ¡Pimpe! 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 para el Dene de Mario y Ludricor y... excelente Mario la última vida, el siguiente nivel es Platform Paraguay Olvídate de las monedas Venga Mario Y... Y ganó Peach Ya saben lo que significa Vamos a poner pausa 11 por 2 22 Y continuamos Vamos al siguiente mundo El mundo 8 Vamos a guardar Listo El siguiente minijuego Dipsy Salvage Mundo 8-1 Quince monedas Yo de sala Quince monedas Quince monedas Quince monedas 11 por 3 Marin Quince monedas Davko Hele 31 monedas Tres Noventa y tres Seguimos con el otro nivel Próximo nivel Ocho, dos Shigai, seis Shigai dice Venga, Mario Y... A, B, A, B B A Listo El A El A Venga A A Se van Yoshi Shigai Listo Adiós, Wario Y... Clear Vamos a ver Diez por Cuatro Cuarenta Vamos al siguiente minijuego Ocho, tres Snake And Snow Es el de esconderse en el En el tambo En el barril No sé cómo se diga Stop Y... 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 Ya perdí Oh no... Finish 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 Y... Miss ¡Miss! Oh no... Vamos a la revancha Vámonos Mario Se va a Peach Se va a DK Listo Mario Feliz Clear Diez monedas Vida extra Continuamos Hexagon Hexagon Vamos al siguiente minijuego Tenemos que ganar Y perdí solo Y... Luz Todo por querer Aplastar a Alguien Hexagon Hexagon Venga Mario Venga Mario Y... ¡Otra vez perdí! Y... ¡Pins! ¡No! Tenemos 10 vidas Así que continuamos Ya me caí solo otra vez Vamos a jugar bien mejor Venga Mario Vamos a ver cuál es En el que estamos Y otra vez Oh no Trae revancha Mario Y No 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 5 la batalla y slime vamos a pelearnos Y listo Clear Un 10 por 2 20 monedas mas y vamonos Vamos al siguiente minifuego Bombs Away 8-6 Vamos a saltar Bombas Como misiles Pa, 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 pa Y... 1, 2, 3 1, 2, 3 Y la ultima bomba Cerca de perder Y... Clear 10 por 3 Vamos al último mundo Vamos a grabar Y listo Terminamos el... Mini Game Coaster 64 monedas Ser falso Baby Bowser Shellshockhead Vamos a apretar a los 3 Baby Bowser Baby Bowser Y... Amarigo Ya perdí Empieza el sufrimiento otra vez Empieza el sufrimiento otra vez Y... Y... Muy intro Y... Popular 아뇨 Cabida Subida Abri Y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin! Con esto nos dan el premio de mil monedas. Otro regalo. Todos los minijuegos de batalla para comprar. Bonos especial. 8 vidas. Hacen 63 monedas. 863 monedas. Y listo. Y con esto terminamos minigame coaster. Y listo. Gracias por ver el video. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!